Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo canciones y muchas cosas más. Todas las mañanas cuando me despierto, le digo a mi mamá, quiero ir al colegio para trabajar. Bueno, I am going to recite a poem in English. There was a young lady of Niger who smiled as she wrote on a tiger. They returned from the right with the lady inside and they smiled on the face of the tiger. Yo voy a recitar un poema de Alfred de Muset, Jesús perdú. Jesús perdú, bo tú, Jesús no sé, inundé d'amor. Yo no sé plus si yo vi, si yo manz, si yo respiro, si yo parlo. Yo sé que yo temo. Poesía de Gloria Fuertes. Hacer una casita es la cosa más bonita. Primero se le hace un cuadrado y se le pone el tejado. Píntale una chimenea con humo que se vea. Dos ventanas y una puerta bien cerrada para que no entre la bruja que anda suelta. Riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando una fuente para descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo, temblar. La noche y el día, cuando es de día, milla mucho el sol. Todo lo alumbra y nos da calor. Luego, poco a poco, se va escondiendo y cuando es muy tarde, se queda durmiendo, entonces la luna cumple su deseo. Llama a las estrellas y se va de paseo.